El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. ¿Qué vendes, oh joven rubia, con los senos al aire? Vendo, señor, el agua de los mares. ¿Qué llevas, oh negro joven, mezclado con tu sangre? Llevo, señor, el agua de los mares. Esas lágrimas salobres, ¿de dónde vienen, madre? Lloro, señor, el agua de los mares. Prado mortal de lunas, sangre bajo tierra, prado de sangre vieja. Luz de ayer y mañana, cielo mortal de hierba, luz y noche de arena. Me encontré con la muerte, prado mortal de tierra. Una muerte pequeña. El perro en el tejado. Sola mi mano izquierda atravesaba montes sin fin de flores secas. Catedral de ceniza, luz y noche de arena. Una muerte pequeña. Una muerte y yo un hombre. Un hombre solo. Y ella, una muerte pequeña. Prado mortal de lunas. La nieve gime y tiembla por detrás de la puerta. Un hombre y que, lo dicho, un hombre solo y ella. Prado, amor, luz y arena. Corazón, y esta amargura seria, ¿de dónde nace? Amarga mucho el agua de los mares. El mar sonríe a lo lejos. Dientes de espuma, labios de cielo. Dientes de espuma, labios de agua. Más, los mares. Más, los mares. El mar. Más, los mares. Más, los mares. Más, los mares. Más, los mares.